Música Mayra, ¿y por qué tú nos recuerdas? Voy a recordarle a todos Todo lo que hemos hecho La receta de los domplines con sardinas Se la voy a recordar, así que Cotejen todos los que hayan escrito Para que no les falte nada Bueno, tenemos de ingredientes Para nuestros domplines con sardinas Sin salsa de tomate Tenemos una y un cuarto cucharadita de sal Un tercio de agua A temperatura ambiente Media taza de harina Todo uso, más Media taza extra Para agregar Cuatro cucharadas de mantequilla Con sal a temperatura ambiente Medio galón o dos litros De agua para hervir Una lata de sardinas En salsa de tomate Una cebolla Un ají verde cubanela Tres tomates Barceló o Bugalú Bien maduros Un poco de aceite para freír Y sal a gusto Exactamente lo que hemos hecho Tenemos los domplines ya en su fuente ¿Verdad? Y ahora Yo lo que voy a hacer Porque esta sardina O sea Para poderla compartir La voy a ir cortando en pedazos Yo diría que así Yo diría que así Yo diría que así Entonces la voy a ir poniendo ahí Ahí se me fue un pedacito Ay déjame verlo Ay maruchi Quedó muy bueno Bueno mira voy a poner esto Así Así mira para que no se desbarate mucho Porque eso no se remueve Después Ahora voy a coger Y le voy a poner Más Porque cuando las sardinas Eso hay que avisarlo Hortensia Cuando las sardinas se calientan Los aceites naturales Que tiene la sardina Comienzan a subir Por todo el ambiente Sí Entonces Esto no es por mucho tiempo Que eso se pone Porque ya la sardina También está cocinada Yo voy a dejar De adorno De adorno Una entera Y ya la sardina está cocinada Y eso está listo Solamente darle un calentón Eso tú coges una sardina también Y las majas Con un poquito de filadelfia cream cheese O sea de queso o crema Ajá Y eso hace como si fuera una pastica Ajá Y eso también te lo puedes comer Con totone Con pan Con lo que sea Ajá Con dumplings Con dumplings También Bueno aquí lo tenemos Me voy a limpiar aquí bien la mano Voy a ver Voy a hacer esto Voy a moverlo un poquito Lo voy a mover un poquito Y no sé dónde es barato Y le voy a echar Toda la salsa de tomate Mira ¡Uepa! Ay mamá Ay mamá Señores Dije que fui Fui a una sardina Señores Esto es lo mismo que un bacanao O sea Que entonces Hiciera bonita Hiciera bonita Y tenía azul Ahora Están gorditas Había que decirle Fui fui No tan desbaratadas No tan desbaratadas Sino que son firmes Por favor Voy a poner mi mesa Con tu mesa Nos vamos a ir a la pausa Y cuando regresemos de la pausa Hortensia va a preparar el plato Y soy yo que lo voy a probar No tan desbaratadas No tan desbaratadas No tan desbaratadas No tan desbaratada